No, lo que es el Shrek Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sin Limite Estamos acá en el juego del año Game of Share Estamos en un juego totalmente random Al estilo de mi canal, ponele Vamos a ver memes, música re loca Que la tuve que poner muy muy bajo Y hablar más fuerte yo Por el tema de que no se tiene que escuchar Porque tiene un poquitito bastante de copyright Vamos a tener problemas Pero no importa, vamos a darle comienzo Primero si queremos volver para atrás, dice Wong Wei Aparece el famoso meme El famoso chino Que no me acuerdo el nombre ¿Cómo es que no me acuerdo el nombre? Chaki-chan, no me salía el nombre La pusto, la pensamos mal Ok, esta lucecita ya te empieza a... ¡Eh, que lomo! El objetivo es Pasar a este edificio de mierda Y matar a los Illuminati Ya vemos que aparece en letras Medias random ahí por todos lados Y que tenemos que morfar Bueno, agarramos arma primero Agarrame la armita Agarrame una M4 Agarrame la M4 Y que tenemos que tomar Esta mierda de vida Que tipo un energizante Es una Coca-Cola Se que mierda de un Sprite Y tenemos que comer dorito Para poder, este... Tener más salud Vamos a abrir la puerta Otra que el CC2, eh Yo creo que tiene bastante gráfico el juego este Para hacer un juego hecho por gente Esta... Esta bueno Y me gusta... A ver, me gusta el arma con el tema... El motivo este de la... De la marihuanita ahí, re loco Ese sticker de M4A1 No se las maquinas que podemos usar Creo que no No se que carajo nos vamos a encontrar Osea... Porque vi muy poco Nooo Nooo No me ataquen No me ataquen No me toquen No, chabón No veo nada Les juro que no veo nada Come, guacho Come Ah, pero tenemos vida Un huevo de ida Chao Comese Es muy random, boludo Quickly Nooo 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 Ok El juego... Es muy random, pero acá es muy perfecto Dayamn Ah, no Parah vamos a- A agarrar vida La música, osea es muy genial Creo que es el mejor juego que- The transcender Que día hasta ahora, o sea, mira que jugamos juegos buenos para el canal, pero creo que este no, o sea, vamos así muy, muy, muy épicos, boludo, no habíamos jugado hasta ahora. Vamos a agarrar vida, anda lento, en estas partes, no es porque está como en cámara lenta, la música ahí es re loca, toca hablar constantemente, boludo, porque le va a saltar el copyright, y va a ser un quilombo, ya. Es muy random, boludo, es muy random, ¿qué tenemos que agarrar el oro? ¿Podemos agarrar el oro de los Illuminatis? No, ¿y este? Joder, ahí, no, le doy a home, cualquiera. Ah, eh, bien, la verdad que este es uno de los juegos más buenos que jugué para mi canal. Hay cuchillos, mira, y la M4 no te está, boludo, ahora, acá está. Eh, es uno de los juegos que hasta ahora veo que son, a ver, uno de los mejores juegos que jugué hasta ahora es mi canal, y eso que jugué es juegos buenos dentro de todo. No te dirá, lo jugué es mierda, porque la compu es mierda, pero. No, chabón. ¿Esa no era del Ducter for Back, el ruido ese? Que carajo, boludo, o sea, 600 FPS, ¿qué carajo? ¡Qué carajo! Ay, Dios, es muy random, boludo. Es que, o sea, te desespera ver tantos colores juntos, y creo que para la gente que tiene problemas hablando posta, pero no le puedo pegar, es que yo duro WTF, hay un toque ahí, WTF, no y este, pero la música es genial, osea, el juego está muy bien ambientado, es genial, la gráfica bueno, tenés que wow, no es un CSGO obviamente, pero lo que quiero decir es que es muy buena la música que de la nada te salga de eso, wow, o cosas así de muy random y muy genial, osea, queda muy épico en un juego así ah mira, podemos correr ok, hay un 47, mira Iron Linear Gamble Selection a ver, tenemos dos... mira, dos lados para ahí con scout, osea, a ver, con mira o a la pria, a los tiros y fue, vamos a hacerlo, vamos a verla acá, a ver hay cosas después, en algún momento podemos volver a jugarlo uuuh NIGA 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 vamos a usar las habilidades del CSGO ah igual creo que agarramos la otra tambien, o que onda? sí, mira fue aló, bro, eeee, ese es Sonic no, chabón, hablando de postres esto debe tener mucho, pero mucho copyright, bl*** La musiquita es sonica y cualquiera ¡Muy cualquiera! ¡Guacho! ¡Comen Comiaca 47 doradas! ¡Dale, dale, dale! ¡Come la concha! ¡Qué carajo negro! ¡What the fuck ese negro! ¡Eeeeh! ¡No me importa nada, vieja! No, es muy buena la música ¡Eh! Somos un dios Somos el dios de este juego Literalmente somos el dios de este juego ¡Ahí! ¡Come la concha! ¡Qué madre! ¡Es muy, muy épico, boludo, este juego! ¡Ah, ranita! Ok, las balas del M4 nos están sirviendo para la AK-47 ¡No tenemos vida! O sea, el juego lo voy a hacer hasta que moramos O sea, que estemos muertos Toma la concha ¡Es re épico! O sea, que no se re pro en un juego que la verdad que O sea, hay que disparar, hay que apuntar y disparar No es como el CSGO que hay que moverte para cualquier lado Para lados específicos o nada O sea, o sea, o sea Ok Tornos, David Ok Lo que sí es lo que dije Debe tener un copyright de la puta madre Que es lo más posible que te siente copyright acá Y en todos lados Bien, tenemos que buscar la salida Vamos a agarrar un poco de vida A ver, quiero ver esto de las balas No, ¿ves? ¿Y cómo puede ser que tenía 500 hace un rato, boludo? Bueno, no importa Agarramos la M4 Que por lo menos De la M4 tenemos Para 600 balas tengo de acá en 47 Si es la misma arma, no importa Ok Cuidado de los XP ¿Eh? Empezamos por el punto de que la bala No está ni tocando el monitor O sea, es genial ¡Guau! ¡Qué realismo! ¿Ves qué realismo? La puta que sepa A ver Lo vamos a hacer hasta que estemos muertos Voy a ver un MP5 Odio las MP5 Pero no importa Voy a agarrar la M4 Que es mi arma favorita en el CS Y vamos a darlo con esto Aparte de la M4 Como que tenemos balas Prácticamente infinitas Porque todos los negros Tienen el M4 Ahora hay que buscar la salida de este lugar De este pinche lugar Ah, a ver Nos habíamos metido mal Por ahí es la otra Viste que A ver Sí Ok Tenemos que ir entonces para este lado Tenemos O sea, la gráfica está bien O sea Creo que me sorprende que un juego Hecho por la gente Tenga esta gráfica ¿Dónde, compad? ¿Qué? Qué épico M4 O sea, no puedo decir N yesterday ¿Qué? ¿SIMToM4 Me entretene mi gente? Estamos de la cabeza ¿What? No, no veo nada Ustedes me van a dar menos que yo encima todavía No importa nada No apareció dinero, boludo encima estamos Esperemos que el efecto del porro se pase enseguida Amo que se pueda apuntar en este juego, boludo Que carajos Cuidado tener que agarre fuerte porque Copetas Llegó la hora de tatear Esto va para vos, Ed Esto va para vos No me importa nada Por el poder del Tata Hoy gano por el Tata Hoy gano por el Tata Hoy gano por Ed y el Tata Hoy tengo ganado por Tata Hoy tengo ganado por Tata Vamos Wacho Con el Tata no se jode eh Nada El Tata Toma Osea ni siquiera estamos recargando Y es como que tenemos Tres balas de la nada No Wacho Para, para, para Luz Toma hijo de puta Es que es muy grueso este juego, boludo Para, para vamos a cambiar la M4 M4 por favor Toma Es que los colores Te juro que Me agarra Me agarra mareos, boludo Me agarra una convulsión después Convulsión Vamos, vamos, no importa Hasta que moramos Hasta que nuestra Un Hitler, boludo de garajo 60 FPS Para, vamos a agarrarlo de vida Osea, hacemos 1 héroes Acá, acá si el, el pro A ver, vamos a mandarlo por acá Comer Se ve genial La musica como va cambiando todo M4cer De que seguramente tengo más copyright que el... no se M4x1 M4s2 Wwwat Mario capaz de pará Esto No, pará 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 Y baby te pelotudo donde salió, boludo Que musica chavon, pero esto tos de tema copyright A puta madre ¡Para! ¡Para! Roguemos que en realidad como lo puse tendría que tener... Hay ni una escopeta rompiéndome lo huevo ¡Mate este sexo! Hay otro con una escopeta, pero te juro que lo escucho No se donde esta el... O es de la canción No se... Tenemos que matar a los que están acá ¿Dónde salió, boludo? A ver Bien El dedo de la P O sea, ni siquiera es una P, boludo Es como... ¡Fue! Nos faltamos, ¿no? ¡Lo tiro, guacho! Acá va a ser el final de este Hermoso gameplay, me parece Vamos a morir un caso ¡Tata! Vamos con la Tata Vamos con la Tata de Le... Están spawneando los enemigos enfrente de mi ¡No! ¡Ese es gigante, boludo! ¡O qué mierda! Chabón, decime que yo soy el que lo vio gigante Que nada más es... Una ilusión óptica mía ¡No! ¡Boludo! ¡Es un sniper! ¡Qué carajo! ¡Y chabón! ¡Nos está bajando toda la vida! ¡No! 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 ¡Boludo! ¡What the fuck! ¡No! ¡Chabón! ¡Qué carajo! ¡No! ¡Boludo! ¡No! Igual voy a empezar ¡Nada! ¡Gente! ¡Por acá! ¡Esto fue el Game of the Year! ¡La verdad que! ¡Random! ¡Pero épico! ¡Épico! ¡Así que nada, gente! ¡Nos vemos!